Hola, mi nombre es Alfredo Bolt y yo seré su profesor de Machine Learning durante este semestre. Bienvenidos. En la clase de hoy, revisaremos conceptos muy importantes para el Machine Learning, como son las regresiones lineales y cómo hacer optimización en Machine Learning, en particular, cómo optimizar una función objetivo. Primero, tenemos que ver la diferencia entre las regresiones y los clasificadores. Los clasificadores, como se ve aquí arriba, toman un montón de entradas, que son características, y predicen una categoría. La diferencia de las regresiones es que tienen, con la misma entrada, el resultado que producen no es una categoría, sino que es un número escalar, un número real. Y al ser un número real, tiene distintas formas de predecirse. No vamos a usar probabilidades, no vamos a usar cortes de árboles de decisión, sino que vamos a tratar de predecir un número, que va a ser la clase. Entonces, ¿cómo se veía un árbol de decisión? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Primero, tenemos una variable que es, en este caso, el Outlook, que sería el clima, o el tiempo, puede estar soleado, puede estar nublado, y puede estar lloviendo. Si es que está soleado, entonces vemos la otra característica, que es la humedad. Si está sobre el 70%, observamos que hay dos instancias que están clasificadas aquí. Y en estas dos instancias, ambas, el resultado que quieren predecir es que se juega. Esta es la variable dependiente que queremos predecir. Y si es mayor que 70%, tenemos que hay tres observaciones que dicen que no se juega. Y para estos casos, también tenemos más observaciones aquí. Ahora, ¿qué es lo que hace un árbol de decisión? Lo que va a hacer es tratar de predecir una categoría. ¿Y cómo elige una categoría? Simplemente elige la que tiene una mayor representación en la hoja del árbol. En este caso, para esta hoja, para estas condiciones, nosotros recomendamos que se juega. Para esta, que no se juega, porque la mayoría es esta. Acá, la mayoría también es que no se juega. Y acá, la mayoría es que sí. Entonces, hasta ahí, lo habíamos visto anteriormente en el curso. Queremos predecir una categoría, y con eso seleccionamos el voto mayoritario. Sin embargo, para un árbol de regresiones, en donde no queremos predecir una categoría, sino que queremos predecir un escalar, acá la cosa cambia. Tenemos exactamente el mismo árbol, y tenemos la cantidad de ejemplos que están clasificados en cada hoja. Pero ahora, además, sabemos que no solamente jugó, sino que una vez jugó 30 minutos, y una vez jugó 45 minutos. En este caso, ninguno jugó, fueron 0, 0 y 15 minutos. 15 minutos, tal vez no se considera cómo jugar. Acá, fíjense que los tiempos de juego fueron 0 y 0. Y acá, los tres que sí jugaron son 20, 30 y 45. Entonces, en base a eso, yo podría decir que el valor esperado del tiempo de juego para esta hoja, para todos los ejemplos que caen en esta hoja, es de aproximadamente 37 minutos, que es el promedio entre 30 y 45. En este caso, es de aproximadamente 5 minutos, el promedio de esos 3, en este caso es 0, y en este caso es 32. Entonces, lo que voy a hacer yo, con un árbol de regresión, es producir un valor esperado. No el voto mayoritario, sino que un valor esperado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir el problema de una regresión. ¿Qué es lo que hace una regresión? Entonces, sea de x, y un set de datos de entrenamiento, en donde cualquier punto x, y en este set de, es una instancia o un ejemplo de entrenamiento, en este caso. En donde x es un vector de características, para ese ejemplo, y y es la clase, que en este caso, en el caso de la regresión, es un escalar, es un número, que nosotros vamos a tratar de predecir. Entonces, lo que queremos hacer, es encontrar una función, cualquier función, de x, que mejor se ajuste a d. Que para, dado ciertos valores de características de x, me dé una muy buena predicción de la clase. Entonces, vamos a tratar de encontrar la función que mejor se ajuste. Hay muchas aplicaciones para estas regresiones. Por ejemplo, predecir el precio de las acciones. ¿Ya? Como por ejemplo, y bueno, predecir pandemias, como lo que estamos viendo acá. Estos son los datos de casos activos en Chile. ¿Ya? Y ven que esta curva tiene una forma, tiene un cierto patrón. Si uno encuentra ese patrón, uno puede predecir lo que no ve de la curva. ¿Ya? Entonces, esto nos puede ser muy útil, para detectar picos de contagios en ciertas comunas. Vamos a hablar un poco más en profundidad de esto al final de la clase. Porque el laboratorio de esta semana, que es evaluado, tiene que ver con lo que les contaba recién. Estimar predicciones, o sea, hacer predicciones, para los próximos siete días de contagios, de nuevos casos de COVID-19 en ciertas comunas de Chile. Y eso se puede utilizar para establecer de mejor manera las cuarentenas. Y así ayudamos al ministro Manevich. Otros usos de las regresiones son, por ejemplo, el síntesis del habla y la generación de imágenes. No sé si ustedes han visto el Deep Dream, que está desarrollado por Google, en donde uno mezcla dos imágenes. En este caso tenemos una imagen de un colibrí con una flor y una imagen de fuego. Y lo que hace es juntar estas dos imágenes usando redes neuronales. Entonces te hace un colibrí de fuego. Total. Esto se hace con redes neuronales, que son la base de las... O sea, las regresiones lineales son la base de las redes neuronales. Entonces, para poder usar redes neuronales, que viene a continuación en un par de semanas más en este curso, primero necesitamos saber y manejar muy bien los conceptos de regresiones. Entonces, les había dicho que estas regresiones se pueden utilizar para predecir pandemias. Fíjense en la forma de estas curvas. Todas estas curvas son curvas de distintas epidemias en distintos países. Y esta es la curva que han seguido. Fíjense que esta es la curva cero. O sea, este es el nivel cero. Cuando está el primer pic. Cuando la enfermedad se transforma en una epidemia. Y de ahí empezamos a contar el tiempo de nuevo. Si se fijan acá en este caso, es más o menos por acá. Y acá también. Entonces, en base a la forma de estas curvas, yo puedo entrenar ciertas funciones. Y yo cuando en el momento en que entre en una epidemia en algún país, yo puedo usar los modelos de los otros países para saber cómo se va a comportar una enfermedad en particular. En este caso, los ejes de estos gráficos son el tiempo, la semana epidemiológica, y el Ili ponderado, el porcentaje de Ili ponderado. Y el porcentaje de Ili tiene que ver con las enfermedades que son parecidas a la influenza. Ili significa influenza, like, y la última ahí no me acuerdo qué significaba, pero tiene que ver con la prevalencia de la enfermedad. Mientras más alto este porcentaje, más gente enferma hay. Eso. Entonces, el objetivo que vamos a tener nosotros para hacer regresiones, en este caso, es observar la prevalencia pasada para predecir la prevalencia futura. Y eso es lo que vamos a hacer en el laboratorio de esta semana. Entonces, un repaso básico de lo que es una regresión. Ya tenemos un dataset con una sola característica X y una sola clase escalar I. Y tenemos ciertos puntos, en donde están ubicados, para ese valor de X, hay este valor de I. Entonces, ¿cuál es la función que mejor se puede adaptar a estos puntos? Podemos tomar distintas decisiones. Por ejemplo, podríamos tirar una línea recta, que pase por el término de todos los puntos. Pero, ¿cómo yo sé que esa línea recta es la mejor regresión que yo puedo hacer? Hay distintos tipos de regresiones que yo puedo hacer. Una regresión, que está basada en el algoritmo de KNN, es basarse en los vecinos para tomar una decisión. Y esto me da una función que no es continua, no es suave, pero sí es una función. En este caso, por ejemplo, en el caso de K igual 1, tenemos una regresión del vecino más cercano. Entonces, para el X más cercano, por ejemplo, digamos que me dan un X acá, X0. Y este X0, no sé cuál es el I y lo quiero predecir. Entonces, si veo el vecino más cercano, el vecino más cercano sería este X que está acá, porque este está más lejos. Entonces, en el eje X veo cuál es mi más cercano, y simplemente retorno el I, I0, de este X de acá, vamos a decir aquí, ese I, este es X estrella. Entonces, el más cercano es X0, y ese X0 tiene como I el I0. Entonces, para este X asterisco, vamos a predecir I0. En el caso de X de K igual 2, lo que vamos a hacer es que vamos a promediar el I de los dos vecinos más cercanos. En el mismo X que estábamos acá antes, que le dijimos X estrella, tenemos estos dos puntos que son los más cercanos, X0 y X1. Para X0 tenemos este I0, y para X1 tenemos ese I1. Entonces, lo que hace K2, si no usamos pesos, es simplemente devolver el promedio de estos dos, el promedio de los dos vecinos más cercanos. Además, yo podría ponderarlos por la distancia a la cual están de X estrella. Entonces, si este está al doble de cerca, entonces este debería pesar el doble, el I de este. Y así lo podemos ir ponderando. Pero lo que quiero que les quede de esta diapositiva es que hay muchas formas de hacer una regresión. Una de estas formas es la regresión lineal. Entonces, dado una entrada X, queremos producir una salida I. Queremos calcularla, o estimarla. Por ejemplo, predecir la altura, usando la edad. O predecir el precio de Google, de la acción de Google, usando el precio de la acción de Yahoo, o de otras compañías similares. O también predecir la distancia desde la pared de un cuerpo, usando sensores. Entonces, yo puedo predecir un montón de de variables, de clases, basado en los atributos usando regresiones. Entonces, ¿qué es una regresión lineal? Este es un poco un repaso de cosas que ya sabíamos anteriormente. Entonces, una regresión lineal de esta forma, que pasa por el origen, podemos decir que se puede relacionar a través de la siguiente ecuación. I es igual WX más Epsilon, en donde W es un parámetro, que en este caso es la pendiente de X, y Epsilon es un ruido de medición. Aquí es el ruido inherente a cualquier distribución de datos. Entonces, vamos a predecir I, que es lo que estamos tratando de predecir, en base a valores observados de características X, multiplicadas por ciertos pesos, W. Entonces, nuestro objetivo es estimar a partir de los datos de entrenamiento, de los pares X, Y, Y, Y. Y lo que tenemos que hacer para obtener la mejor regresión posible, es minimizar el error cuadrado, o lo que conocemos como mínimos cuadrados, que es Y, el valor real, menos la estimación, que es W por X, Y. Acuérdense que Y es igual a W por X. El Epsilon no lo metemos acá adentro porque es un error infinitesimal, muy pequeño. Entonces, por eso que no entra dentro de esta ecuación. Pero queremos básicamente ver la diferencia entre el valor real y la predicción al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Primero que todo, porque vamos a minimizar la distancia al cuadrado. ¿Por qué? Porque tiene una muy buena interpretación probabilística y además nos facilita el cálculo de las derivadas. después, después para minimizar, acuérdense que cualquier problema de optimización tenemos que derivar e igualar a cero. Entonces, como vamos a necesitar derivar, es mejor derivar una función que ya está al cuadrado que derivar una que no lo está. ¿Por qué? Porque si no, en ese caso nos metemos con derivadas parciales y ninguno de nosotros quiere ir por ese lado. ¿Ya? Entonces, simplemente al derivar ¿Ya? Vamos a derivar esto que quedaba de la slide anterior que es el i menos la estimación al cuadrado. Y eso vamos a derivarlo con respecto a doble b ¿Ya? Que son los pesos. Y eso me da el 2 que es este exponente baja acá ¿Ya? Y multiplico por la derivada de este componente interior ¿Ya? Que en este caso al derivar por doble b esto se va y esto se va a la doble b pues la derivada de doble b es 1 y queda menos xy menos xy por el paréntesis original ¿Ya? Y esa es la derivada. Entonces si yo igualo esta derivada a cero entonces acá descompongo este este paréntesis xy por yi que es lo que está acá menos 2 por que el que está afuera doble b xy por xy entonces doble b xy por xy y eso es igual a cero ¿Ya? Estamos derivando e igualando a cero finalmente sabemos que la multiplicación de xy por yi es igual a doble b por xy al cuadrado ¿Por qué? Porque este valor si lo estimamos ¿Ya? lo podemos transformar por doble b xy y xy por doble b por xy me queda doble b por xy al cuadrado y si yo quiero despejar doble b ¿Ya? Vuelvo acá y me queda que doble b al despejar de esta ecuación ¿Ya? Me queda que doble b es igual a la suma de todas las multiplicaciones de xy por yi dividido por xy al cuadrado eso en estadística es equivalente a la covarianza de x con y dividido por la varianza de x Entonces este es un ejemplo de una regresión que la generamos con un doble b de 2 ¿Ya? El doble b óptimo que pudimos recuperar es 2,03 y el ruido en este caso tiene una desviación estándar de 1 ¿Ya? Es una función normal con desviación estándar 1 y con media 0 Si aumentamos el ruido ¿Ya? Fíjense que ahora los puntos están cada vez más separados de la línea Si ahora llegamos a 4 los puntos están más separados todavía entonces mientras yo más aumente el ruido más separados están mis puntos siendo que la la regresión es la misma y sigue siendo la óptima dado esa distribución de datos Entonces hasta ahora habíamos asumido que la línea pasaba sobre el origen la regresión aquí ¿Pero qué pasa si no? Entonces tenemos que agregar este intercepto que es el sesgo de una regresión lo tenemos que agregar a la ecuación y nos queda básicamente esto esto es lo que teníamos antes W por X más Epsilon y a este le agregamos el W0 y el W0 es el intercepto de la ecuación lineal con el eje Y en este caso Entonces podemos usar los mínimos cuadrados esta misma ecuación que vimos en la diapositiva anterior para obtener fórmulas para W0 y W1 Eso simplemente despejando W0 y despejando W1 Fíjense que W0 está en función de W1 y W1 está en función de W0 porque tenemos una ecuación y dos variables que queremos despejar Entonces si las despejamos nos quedan de estas dos formas Ahora ¿Qué pasa si tenemos varias entradas? Por ejemplo el precio de la acción de Google la quiero predecir en función de la de Yahoo Microsoft y eBay Lo que pasa en ese caso es bastante simple simplemente se agregan todas las características cada uno con sus pesos y transformamos este problema a una regresión multivariable ya tenemos W0 W1 X1 que eso ya ya hemos visto y ahora le vamos a sumar otros W por X en este caso Y podría ser el precio de Google X1 es el precio de Yahoo y un XK el precio de Microsoft con el precio de eBay por acá entre medio cada uno tiene un peso distinto y según eso vamos a hacer una predicción Entonces vimos cómo podíamos hacer una regresión multivariable pero ¿qué pasa si no queremos usar una regresión que sólo multiplica un peso por una variable sino que queremos usar polinomios por ejemplo u otros términos por ejemplo esta ecuación Y es igual a 10 más 3X1 al cuadrado menos 2X2 al cuadrado más un Epsilon eso ya no es una regresión multivariable simple porque tenemos exponentes y eso no está permitido Entonces la primera pregunta ¿es esto una regresión lineal? Voy a hacerlo un segundo Uno podría decir que es una regresión lineal porque claro son ecuaciones de la recta Entonces por eso son líneas y entonces esto no sería una regresión lineal Sin embargo esa no es la respuesta correcta La respuesta correcta es sí efectivamente esta función de aquí que estamos viendo acá es una regresión lineal mientras los coeficientes sean lineales Si yo tengo los coeficientes dentro de una función de cálculo ahí ya deja de ser lineal Si yo tengo coeficientes con un exponente por ejemplo deja de ser lineal Entonces este efectivamente sí es un problema de regresión lineal pero con una base no lineal La función base es no lineal pero el problema de regresión sí es lineal ¿Por qué? El problema de regresión no le interesa qué función yo use para cada x Al problema lo que le interesa es determinar el peso adecuado y como los pesos son lineales entonces estamos hablando de un problema de regresión lineal Algunos ejemplos de bases Por ejemplo la base polinomial en donde tengo un phi de j que es mi función de base no lineal de x Por ejemplo es un x elevado a j puede ser un x cuadrado x al cubo etcétera tenemos también funciones de base logarítmica funciones de base gaussiana y esto lo van a usar bastante en la tarea porque las distribuciones lo más probable es que no sean polinomiales o puede que sean polinomiales pero lo más probable es que no sean rectas que no sean líneas rectas entonces vamos a tener que usar bases no lineales para ajustar nuestras curvas mucho mejor ¿por qué? porque muchas veces hay datos que no se pueden separar con una línea recta o que no se pueden producir bien con una línea recta muy pocos patrones en la vida siguen una línea recta o una correlación lineal entonces tenemos estas funciones de bases no lineales para tener más herramientas y más tipos de curvas a las cuales yo puedo intentar cambiarle los pesos para obtener la curva con el error mínimo entonces viendo las bases de función no lineal podemos expresar una regresión lineal como y es igual a la sumatoria de todos los j desde 0 hasta n de wj por phi j de x anteriormente teníamos simplemente x j pero eso lo vamos a cambiar por phi j de x porque así le damos la libertad de poder usar cualquier función de base no lineal aquí al contrario de que si usamos esto solo podemos usar funciones de base lineal y eso es bastante restrictivo especialmente para el laboratorio que vamos a hacer esta semana entonces tenemos eso phi de j de x puede ser por ejemplo podemos tener el caso base que phi de j de x es simplemente x sub j y en ese caso esta función vale 1 o sea vale nada no hace ningún cambio a x y en ese caso tendríamos el caso de una función de base lineal porque acá estamos viendo que phi de j es una función lineal es una constante entonces eso y phi de 0 de x va a ser 1 para el intercepto w 0 que significa que no existe un x 0 no existe en x o sea no pertenece en x y eso se logra gracias a este intercepto w 0 porque cuando j es 0 tenemos w 0 el intercepto y phi de 0 estamos viendo acá que para cualquier x vale 1 entonces 1 multiplicado por ese w es este w y con eso obtenemos el intercepto ahora vamos a hacer unos ejercicios en finis y a la vuelta vamos a seguir con optimización en machine learning con optimización con optimización